Nos encontramos en Rambla de Cataluña 110, en la peluquería de Xavier Alsina. Este es un centro dedicado al asesoramiento personalizado de imagen masculina. En nuestro centro tenemos todo tipo de clientes, todas las edades y de diferentes tratamientos a efectuar. Confié en Indiva porque durante muchos años hemos estado efectuando tratamientos capilares en este salón y vimos que con esta tecnología nosotros trabajamos una serie de puntos energéticos que se encuentran en el organismo, en este caso en la espalda, en el cuello y en la cara, y de esta manera la persona sale muy relajada. Los tratamientos duran tres meses. Los 15 primeros días se acostumbran a ser seguidos y muy intensivos. A partir de aquí, pues entonces se va bajando la dosis hasta llegar a los tres meses, que es el tratamiento mínimo que necesitamos. Los clientes están muy satisfechos con el resultado porque si de cada folículo salen de dos a tres cabellos habitualmente y nos encontramos en una fase de regeneración capilar propia del individuo, con este tratamiento no solamente frenas la caída de cabello, sino que al mismo tiempo regeneras. Con Indiva Deep Beauty hemos ganado a algunos clientes porque mejora velocidad, tiempo. Es decir que si tú para aumentar el riesgo sanguíneo en el cuello cabelludo necesitas cuatro sesiones, con Indiva con una tienes de sobra. Otros tratamientos que realizamos en Indiva Deep Beauty en nuestro centro serían los faciales, serían los pies, serían las manos. Estos son los que más hacemos en nuestro centro. Estos son los que más hacemos en Indiva Deep Beauty en nuestro centro.